La emoción, adrenalina, miedo y suspenso que han generado las películas de Stanley Kubrick en el público de numerosas naciones alrededor del mundo, fue recreada musicalmente por la Orquesta Sinfónica Nacional en la explanada de la mítica Alhóndiga de Granaditas. En el marco del 45º Festival Internacional Cervantino, con su director huésped José Luis Castillo al frente, interpretaron obras de artistas como Ludwig van Beethoven en Naranja Mecánica, Abel Abartok y Christoph Penderecki en El Resplandor, entre otras. Inspirada en esta forma de musicalizar de Kubrick, la Orquesta Sinfónica reunió en un programa obras clásicas que fueron protagonistas de sus filmes para crear una presentación audiovisual que funcionó como una oportunidad para que el público cervantino descubra esos puntos en común entre la música y las imágenes. Notimex.